Y vamos a recibir entonces como lo anunció Mario a Pablo Benito Pablo como va, buenas tardes Bien, bien, como dijo Mario no sé si siempre nos sorprende siempre nos arruina todo siempre nos complica la vida me pareció algo así siempre viene con nosotros para nada, para nada éramos 8 y no lo queríamos eclipsar a Uriel Lozano pero no pudimos no se puede no quisimos no quisimos ahí está perfectamente pero bueno nos sobra la nafta viene de Remember hoy el micro me parece viene de Remember por lo siguiente cuando ¿por qué empecé a hacer esto? yo que no sé qué pero que parecido a una columna una búsqueda por lo menos una búsqueda a mí me gusta hacerlo y bueno es así del otro lado ojalá que también pero cuando nosotros vinimos la primera vez en marzo veníamos a mencionar que estábamos haciendo un recuerdo un homenaje a quienes eran los hacedores de Tire Die exacto y los 60 años que se cumplían precisamente este 2018 de la presentación de Tire Die en el Paraninfo que fue una cuestión absolutamente histórica exacto y vinimos con Pablo y a partir de eso me llama el amigo Rodrigo y me dice ¿por qué no te haces algo? a ese nivel ¿no? como hacemos nosotros claro hacete algo hacete algo así como para pensar y bueno pero ya tenía que ver y todo mutó en tratar de buscar esto y hoy tenemos también algunas novedades para contarte de lo que va a ser esto que también es la ruta a la forestal una incorporación que vamos a tener que me parece que va va a dar que hablar va a estar buena va a estar buena que lleva como 30 minutos de confirmación muy bien pero ahí estamos con el amigo Pablo que mañana nos vamos para Villa Guillermina así que nos saludamos a Pablo Ramaz a Pablo mucho gusto buenas tardes gracias por invitar por favor por favor pero bueno ahí estamos bueno ahí tenemos ahora sí quiero que que Pablo te cuente y nos cuente el tema este de cómo fue lo de la película como diría Mirta el público se renueva claramente y qué es qué se va a cumplir el 28 de septiembre estamos a pocos días el 28 de septiembre de este año qué se va a cumplir y también con respecto a los pibes de la película también qué se va a cumplir poco más de mes y medio para la película y casi lo mismo para los pibes que hoy no, no, no fue lo mismo fue la misma fecha llamativamente se terminó el mismo se terminó el día 25 y se proyectó el día 28 ahí está todos los astros se conjugaron para eso y nada el 28 de septiembre se cumplen 60 años de la procesión del Tire Día en la universidad y 20 de los pibes de la película así que personalmente para mí es una cosa súper importante súper tengo mucho cariño a ese trabajo y después de 20 años estoy aún con ese trabajo y seguramente estaré con ese trabajo y con Tire Día también los pibes de la película están todos con nosotros están todos con vida viven todos los pibes de la película la mayoría ya yo no tengo el dato exacto pero de un par sé que ya no están más ya no están más pero lamentablemente lo que cuenta lo que cuenta y el análisis que hace sigue estando y superado el tema de la pobreza estructural recuerdo que en la primera vez que había llegado Pablo hablábamos exactamente de este tema digamos que en la búsqueda de los pibes se había encontrado más allá del protagonismo de los pibes se había encontrado lamentablemente la misma pobreza la misma situación nada más que metida en la máquina del tiempo bueno y evolucionada a hoy mejor dicho hace 20 años y ahora hoy que quizás viene más potenciada eso está lamentablemente eso está incluso hay una intención que para el 28 va a haber varios actos nosotros desde la productora nuestra vamos a estar haciendo algunos y participando en otros pero una de las cosas que nos interesa también es brindárselo a los pibes de la película a la gente en general pero se lo queremos dar el mano al intendente y a los concejales para que vean cómo es el tema de la pobreza estructural en Santa Fe porque lamentablemente es un lujo que se tiene por el hecho de haber tenido el instituto de cine acá para saber que en San Lorenzo en ese lugar ocurría hace 60 años esto y hoy está potenciado y cómo está fijado el sendero el sendero previo de las personas que tienen que vivir exactamente lo mismo es como que ya está predestinado lo que va a ocurrir porque no vas a tener la misma educación porque no vas a tener las mismas chances tu línea de partida es menos 10 claro digamos tenés que ser colon ayer para poder sacar ese resultado hay gente que sale y sale mucho más fortalecida hay grandes talentos también pero la línea de partida es antes para ellos es antes y es de alguna forma mucho más trabajosa en desventaja claramente en desventaja desde todo punto de vista desde el punto de vista económico desde el punto de vista del comer diariamente recuerdo en los pibes del carnaval un libro de Jorge Amado que después ya vamos a ver esto y con esto para pasar a ver lo que te trajimos que decía que los pibes de la calle iban al cure y le decían bueno que cómo es esto y yo bueno ante Dios somos todos iguales y allá arriba vamos a ser todos iguales entonces los pibes dicen no, no es justo ya partimos mal acá no somos todos iguales porque allá vamos porque vamos a emparejar arriba ya nosotros tenemos que estar mejor sí, tal cual entonces es una de las cosas de las visiones en la literatura que se puede ver a partir de ese tratar de conformar de que bueno ante Dios somos todos iguales bueno, no sé si ante Dios pero evidentemente aunque seamos parecidos no somos todos emparejemos iguales emparejemos un poco ¿qué trajimos hoy Pablo? y bueno o Pablo presentalo vos Pablo bueno, nada esto es un es como un trailer digamos de lo que significó el nuevo documental sobre el documental Tire Die y mientras los escuchaba me quedé pensando que una de las grandes preguntas es ¿para qué se hacen estas películas? y probablemente para un gran porcentaje de nosotros probablemente sea una de las únicas cosas que se pueden lograr viendo o recibiendo este tipo de películas porque uno yo muchas veces me pregunto ¿para qué se hace esto? y es básicamente para la conciencia por ahí puede ser un un gran pilar para muchos de nosotros tener conciencia para luego no estar en el mismo lugar de la conciencia porque cuando uno hace este tipo de películas a mí me lo han preguntado 500 veces yo mismo me lo he preguntado también ¿sí? muy bien ¿haces esto? ¿para qué? el Tire Die se hizo ¿para qué? bueno pero ahí podemos comparar tranquilamente lo que decía Galeano de ¿para qué sirve la utopía? bueno para caminar claro puedes saber que Galeano lo dice pero en realidad lo cita Birri lo cita Birri exactamente y lo dice en una entrevista en Stanford, California que lo hace con vos claro él dice que la frase es de Birri la frase es de Birri exactamente así que bueno nada estos son 3 minutos de la historia del trabajo que hicimos nosotros terminado en el 98 sobre Tire Die terminado en el 58 y exactamente el 28 de septiembre bueno vamos a verlo entonces dale vamos vamos a ver nuestro clip que me dice si ando bien pan duro me hable lo sopamos y era ponía todo en una mesita así que el horno estaba sobre el piso era grande como esto pero era bajito algún día me avisan con tiempo así hacerme una demostración de lo que yo hacía me decían coteletas yo era chiquito tenía más o menos unos 6-7 años en ese tiempo siempre ustedes y muchas y muchas comían con la plata del Tire Die Juan Esquivel de 76 años argentino marcamos más o menos agrega doña Carmen ¿cuánto años tenía Carmen chavo? y yo ya tenía 82 ¡ah, mira, mira! la película tiene como una fluidez en la película casi parecía ser que hay un tiempo único si no fuera por las calidades de textura de los dos fils el blanco y negro el color para mí es una muestra de acá la pobreza que había acá un documental no es otro se parece el final por ejemplo con los chicos en las calles de Santa Fe y la columna sonora que en cambio trae el Tire Die me parece un... por eso nos eligieron ¿por qué iban al Tire Die mis hijos? estaba la mayoría estaba la mayoría porque en general se habían quedado ahí en ese barrio que con una película sí, de alguna manera colaboraríamos a que esa cosa desapareciera en un tiempo relativamente breve el cambio el transcurso del tiempo el elegir el color contra el blanco y negro sí, fue una elección estética mi inteligencia no la puedo desarrollar porque no tengo medios pero vos no sos inteligente y tenés medios en la otra mitad en la cara oscura de la luna la película es dolorosísima la película el Tire Die fue y será siempre el Tire Die inolvidable porque de ahí se comía porque de ahí se comía la película bueno tres minutos de este tráiler que es el documental del documental se puede decir tranquilamente de esta forma de los pibes de la película sí, sí el título lo dice son los pibes de esa gran película para mí fundacional y en barrio San Lorenzo ahí acá San Lorenzo y Santa Rosa el límite claro San Lorenzo y Santa Rosa está en el límite la vía generalmente en los barrios santafesinos divide barrios así que ahí tranquilamente se puede hablar de una zona de una zona limítrofe lo que te quería contar dos o tres cositas rápido primero es que mañana seguimos con la ruta de la forestal y hay una novedad que lleva 30 minutos y es que charlamos con los pibes de La Voz del Pueblo vamos a musicalizar con ellos ellos se están enterando todos ahora porque yo dije vamos para adelante con cosas de Guaraní que Guaraní es nacido en Las Garzas exacto y ver si lo podemos mezclar con un poco de Chamamé hacer una cosa grosa que es nuestro sueño verlo hecho así que esa es una incorporación y después en esta productora que estamos creando que no va a competir con Ciudadanos porque no tenemos con qué no tenemos con qué pero te digo que ya anunciamos empezamos ahora en septiembre tres proyectos que el primero es la historia de Maguid la segunda tiene que ver también con tema sindical que es lo que era el Pancho Di Bernardo de Luz y Fuerza y por último la historia que esa es la más interesante por lo menos en resultados históricos es la del Narigón Magio que era ni más ni menos que el único cautivo que pudo escapar de la ESMA bancario él de la ciudad de Santa Fe viene por el costado sindical el rastreo de la historia los tres proyectos que estamos haciendo porque creemos que también es ahí en donde se ha perdido un poco la cuestión de que es la identidad de los trabajadores y la identidad histórica y también que no todo es pragmatismo así que bueno estamos en eso conmigo 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 Gracias por ver el video.